A título personal, yo considero que todo comienzo debe de tener un tiempo y más cuando se abra de un nuevo proceso futbolístico. Es de tener tiempo, es de tener paciencia y de tener mucha confianza. Desafortunadamente estamos en un club que en los últimos años ha sido protagonista y que hoy para la afición, quizás para los medios de comunicación, el tiempo y el margen del error es mínimo. Acosumbramos a nuestra afición a un equipo ganador y así mismo nos acostumbramos nosotros en la interna. Y el ver que de pronto lo que el nuevo cuerpo técnico pretende en el momento no se puede conseguir, da un poco de impotencia, da un poco de frustración en no poderlo conseguir inmediatamente porque los resultados así no lo hacen ver ni tampoco el juego. Pero, como te digo, estar nosotros y en el cuerpo técnico de parte de ellos y de nosotros, tenernos confianza y de nosotros a él también. Confianza, credibilidad y lo más importante, seguridad, que los cambios que él pretende que el equipo tenga y necesite y considera, se van a llegar, nosotros confiar en su trabajo, tenerle creabilidad. Y como te digo, siempre con la mejor predisposición a los cambios, que seguramente con el tiempo los resultados pueden llegar a dar.